Os ponéis todos en fila. Y la idea es, el último que le da el balón y falla se pone en la cola. El siguiente es el que tiene que volver a darle. Y tenéis que no fallar y ir a toda velocidad. La cuestión es que vayáis. Dame la pared. Dame la pared. La planta va a tomar la pared encima y pasa uno, pasa otro, pasa otro. La idea es que vais cantando cuánto vaya haciendo. Uno, dos, tres, cuatro. A ver. Es cooperativo. Si estuvieras jugando un equipo sería cooperativo. Pero si estáis jugando dos equipos sería competitivo. Aunque es cooperativo entre vosotros. Por favor, ir viendo las cosas. Cuánto vaya haciendo y recordar el número máximo que vaya haciendo. Sí, lo sé, lo sé. Lo que estoy diciendo es que es cooperativo. Pero ahora lo que quiero es competitivo y competitivo. Claro. Tú lo puedes hacer de un equipo. Lo que te quiero decir es que, Candela, para cambiar ese juego a competitivo, lo único que tenemos que hacer es poner otro equipo. Entonces, quería que inventase el juego solo cooperativo y luego convertirlo en competitivo. Pero eso no era el otro día. Lo que quiero decir es que sea lo más rápido posible y que todos vayáis pasando. Si estáis 15 aproximadamente, 16, yo quiero ir el 15, que todo sea 15, que lo hagan todo perfecto. Venga, vamos rápido. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. hit era el último 3 ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Catro! ¡Cinco! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! Es una cosa, vamos a ver, parece que se iba a estar divirtiendo, pero la cuestión es que todos tenéis que hacerlo uno a uno, pasarlo, y quiero oír, o sea, pero vamos a ver, quiero que estéis callados y oídos los números, pero fortísimos, venga, uno, dos, tres, vale, uno, dos, tres, si no oigo los números paráis, si no oigo los números paráis, vale, venga, rápido, uno, dos, tres, uno, dos, tres, si no oigo los números paráis, si no oigo los números uno, dos, tres, si no oigo los números paráis, si no oigo los números paráis, si no oigo los números paráis, vamos a ver, 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Laura! ¡Arriba, Laura! ¡Aaah! ¡Eeeh! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Venga, Candela! ¡Venga, Camela, Camela! ¡Venga, Camela! ¡Venga! Un, dos, tres. Venga, va. Venga, que no ha saltado. Venga, que está. Uno, dos, tres. ¡Bien! Eh, vamos a ver, si me casi, que me voy a pedir... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Gabri! ¡Eh! ¡Gabri! ¡Coge otro! ¡Eh! ¡El azul! ¡Échalo para acá! ¡Échaselo a Gabri! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paramos! ¡Vale! ¡Vosotros! ¡Eh! ¡Coger aquella canasta! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Y vosotros esta! ¡Y ahora! ¡Vamos a hacer lo mismo! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos a hacer lo mismo con esta canasta! ¡Venga! ¡A probarlo! ¡Bueno! ¡Cada uno poneros en un lado del aro! ¡Mejor! ¡Eso no cabra está la canasta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso no cabra está la canasta! ¡Eh! ¡Eso no cabra está la canasta! ¡Vamos a intentar hacer un lado hacia cero que permitimos que cuando haya hecho todo el grupo cuando haya hecho todo el grupo el último se vuelve pero más de donde venga, a ver si se acaba que echa la pata que diferencia hay en este juego frente al otro este es muchísimo más activo ¿por qué? porque quiero que lo golpeéis en salto sí, en salto quiero que intentéis golpearlo en salto si no sale bien, cambiamos los de aquel lado van hacia la derecha y los de este lado hacia la izquierda hombre, puedes agarrarlo un poco lo que te permita tu salto porque solamente solamente se puede golpear en salto o sea, solamente puedes tener contacto en la pelota en salto la coges, la puedes coger sin problema todo el rato que estés en salto ¿vale? solo se golpea en salto el primero es el único que no golpea en salto venga y hay que dar al talero el salto, Claudia el salto o sea, tiene que estar en tensión ahí vamos, por favor más pegado uno a otro más pegado uno 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 y ¡sigue! 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 ¡quiero oíros! ¿cuántas lleváis? venga desde la línea verde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podéis coger otra bola, a ver cómo nos quedamos hoy. ¡Suscríbete! A ver si queda alguna. Ahora vamos a correr. ¡Uno! ¡Qué buena! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es que se cruzan, tío! ¡Bien! 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 ¡Eres! ¡Bien! ¡No tengo la mano! ¡Seis! ¡Bien! ¡Estamos! ¡Bien! Venga, vamos, rápido este grupo. Uno, dos, tres. Que cabeza, que vista natural. Vale, otra solución. Otra solución es, los dos grupos, poneros aquí en la línea de fondo de baloncesto, vosotros aquí, los que estaban en aquel lado, poneros aquí. En esta línea de fondo de baloncesto, aquí, en fila, hacia atrás. Hacia atrás. Bien, vale. Entonces, en esto hay varias soluciones. Bueno, el otro día diste varias soluciones para esto y una de ellas era, en lugar de cómo estáis de cara, de espalda. Pero de espalda, tenéis que correr de espalda y es mucho más difícil. Esta es como una de las soluciones que quizás es más efectiva y es a lo que le dije yo hace mucho tiempo a este juego, le puse, sigue la bola a ruedas. Bueno, básicamente lo que tenéis que hacer es lo mismo que estabais haciendo ayer, es volver al último de las filas. Lo único es que, además, vamos a ir, vamos a ir echando el balón siempre hacia adelante, igual que estabais haciendo ahí. Si lo echáis hacia atrás, paráis y volvéis al principio. ¿Vale? Siempre volvéis al principio. Si falláis, volvéis al principio. Siempre hay que echar la pilota hacia adelante y el que está detrás tiene que echarla un poco hacia adelante, no tiene que echarla mucho para que todos podáis hacerlo. Y el objetivo es que seáis capaces, bueno, pues de llegar a la camada, a la utilizada normalmente, ¿vale? O sea, llegar al otro lado del párrafo, ¿de acuerdo? Todo que me volvéis al hacia arriba es lo más efectivo, ¿de acuerdo? Pues venga, intentadlo. ¡Ey, por favor! Ir diciendo, uno, dos, tres... ¡Venga, rápido! ¡Vamos! 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 Volvéis al principio, venga. Si falláis, si echáis el balón hacia atrás, volvéis al principio, venga. ¡Vola, bola, bola! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Vale, volvéis al principio! ¡Cogéis el balón, volvéis al principio! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, más rápido! ¡Venga, vamos! ¡Eso es hacia atrás! ¡Es hacia adelante! ¡Solo hacia atrás! ¡Paray! Aquel grupo es solo hacia adelante, no hacia atrás. ¡Venga, eh! ¡Cogerla con la mano! ¡Eso es hacia atrás! ¡Faja! ¡Delante, detrás! ¡Vale! ¡Delante, detrás! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hacia adelante! ¡No! No le puedes dar dos veces. Le queda igual, es la misma falta. Devuelve el balón, que empiece otro que tú no tienes que darle. Ahora, os quitáis de lado y empiezan ellos mientras, vale. ¡Venga! 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 ¡P Ihneneles! 100x2 Coge la bola y volvés rápido, venga echársela. Tendríais que haberle... Giorgio, no sé a qué viene el golpe ese. Tendríais que haberle dado todos para llegar ahí. Tenéis que calcularlo todos. Venga, vamos. ¡Claudia, eso es hacia atrás! Parar si estáis hacia atrás, venga. Solo hacia delante, eso es hacia atrás. Tenéis que ir mucho más rápido detrás del otro. Y controlarlo más, venga, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Volver al principio! ¡Volver al principio! ¡Hacia adelante, hacia atrás! ¡Volver! 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 Parar el carro, si la habéis dado dos o tres veces. Venga, volver atrás. Tiene que darle una vez cada uno y solo hacia atrás. Solo hacia adelante, que diga, no hacia atrás. ¡No! 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 Si el otro tiene más sentido, es como va a ser muy bien. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!